¡Bienvenidos a la Amazing Digital Circus! ¡Hoy increíbles aventuras esperan a nuestros héroes! ¡Dale like y suscríbete al canal, queridos amigos! Estamos pasando un tiempo genial ahora mismo, bañándonos en esta increíble piscina. Solo que no entiendo, tengo una sensación muy extraña. Probablemente se debe a que vamos a gastarte bromas por mucho tiempo. No podrás hacer nada al respecto. Solo que no entiendo, tengo una sensación muy extraña. No entiendo por qué, pero nos gusta gastar bromas mientras estás en el agua. Así que ahora tenemos que hacer todo lo posible para divertirnos mucho. ¡Ustedes están locos! ¡Aléjense de mí! No quiero hablar con ustedes. ¡Vete, Jax! ¡De lo contrario, te voy a golpear! Habrá problemas muy serios después. ¿Por qué estás tan enojada? No sé por qué se burlan de mí, pero ahora estoy muy enojada. Así que, déjenme salir de la piscina. Solo estamos bromeando contigo. ¿Realmente te molesta tanto que nos divirtamos? Probablemente solo está muy enfadada. Por eso he preparado una prueba muy interesante para ella. ¡Kane! ¡Me irritan increíblemente! No entiendo por qué me tratan tan mal, pero digan qué han ideado para mí. ¡Ya estoy lista para cualquier cosa! Eso te lo dirá Kane. No sé qué quiere ofrecerte. Ahora iremos a un lugar muy interesante. Te prometo que te sorprenderás. Así que por ahora no hagas preguntas. ¡Solo sígueme! Me puse muy curiosa sobre lo que él me propuso. Así que de ninguna manera me relajaré. Voy a estar atenta a cada uno de sus movimientos. No te preocupes. Todo estará bien. Ahora vamos a ir a un lugar muy interesante. Siempre me están ofreciendo algo. Ya no sé si aceptar o no. ¡Me están molestando mucho! Pronto llegaremos al lugar correcto. Verás lo que te he estado diciendo. No te enojes con nosotros. Está todo bien. Estoy seguro de que pronto estarás contenta. ¿Por qué te justificas frente a ella? Creo que ella entiende perfectamente que no tiene opción. No me gusta cómo se comunican conmigo. Bueno, veamos qué sucede después. Por supuesto que veremos. De hecho, ahora hemos movido a una dimensión especial. Aquí tenemos una tarea muy interesante para ti. Tendrás que encontrar 10 manzanas ahora. Están aquí. Así que de ninguna manera se permite hacer trampa. ¡Veamos qué haces! ¡Buena suerte! ¡Keyne! Presionaste un botón y nos dirigimos a otra dimensión. No entiendo por qué me trasladaron a algún lugar. Espero que todo salga bien, porque ni siquiera estoy seguro de estas acciones. Lo principal es que no suframos mucho. ¡No se preocupen! ¡Todo estará bien! ¡Ya tenemos una tarea para ti! ¡Ahora cúmplela! En cuanto encuentres las 10 manzanas, ¡avísanos! ¡Entonces habrás ganado en nuestra competencia! ¡Estoy completamente conmocionada por estos actos! No estoy segura de que vayan a jugar limpio, pero aún así intentaré demostrarles que puedo hacerlo. ¡Qué cansado estás, Jax! Bien, no me distraeré más. ¡Jax! ¡En realidad todo sigue igual! ¡Nada cambia! ¡Tus frases no me sorprenden! Y comenzaré la búsqueda de estas manzanas. Estoy convencida de que podré hacerlo. Recuerda, si lo logras estaré muy feliz. ¡Muchas gracias! Porque esto es muy importante para mí. Pero creo que vale la pena mirar. Bien, no la molestaré más. En realidad, no estoy seguro de que Pomni pueda hacerlo. No quiero que se burlen de mí todo el tiempo. Nadie lo duda. Pero ahora ya estás muy cerca de encontrar las manzanas. En esta estructura hay muchas cosas interesantes. No pierdas esta oportunidad. Además, eres muy hermosa. Y las hermosas deben ganar. Esto no está bien. Yo no les he hecho nada malo. Como siempre, comienzas a quejarte. Eso me irrita un poco. Comienza ya a buscar las manzanas. Nos queda muy poco tiempo. Debemos ver lo más rápido posible cómo pasas esta prueba. Creo que podrá recolectar todas las manzanas de las que habla. Perfecto. Aquí encontré la primera, la segunda y algunas más manzanas. Ahora tengo que llegar a las que están más altas. Ella recoge las manzanas increíblemente rápido. Pero Pomni aún no ha terminado completamente nuestra tarea. Por lo tanto... Honestamente, no esperaba que pudiera lidiar con nuestra tarea tan inmediatamente. No importa cuánto se burlen de mí. De todas formas, recolectaré todas las manzanas y se las entregaré. Estaré muy contento si al final ganas nuestra apuesta. Pero aún es muy temprano para hablar de eso. Así que continúa recolectando las manzanas. Aún pedirán que no me burle de ustedes. Recuerden mis palabras. Ya he recogido más de la mitad. La apoyaré porque está manejando su tarea muy bien. Honestamente, no esperaba tanto de ella. Es difícil discutir. Realmente está haciendo un gran trabajo. Pero definitivamente no debo relajarme. Lo importante es que recoja todas. Entiendo que eso es lo más importante en nuestra apuesta. Mira mejor. Tal vez perdiste una en algún lugar o simplemente no la notaste. Pero no entiendo dónde más pueden estar las manzanas. Pomni, también creo que probablemente no miraste bien. Por eso no pudiste encontrar esa manzana. Porque parece que ya he recogido todas las necesarias. ¡Ya he recorrido todo! ¡Vamos! Muéstrame todas las manzanas que has recogido. Tengo mucha curiosidad por verlas. Creo que de todos modos no lo habrías logrado. ¡Kane! Tengo un muy mal presentimiento porque me parece que ustedes me están engañando. ¡Y no lo permitiré! Díganme rápidamente cuál es el problema. ¡Jax! ¿Por qué le dices eso ahora? ¡Ella no sabía que estábamos bromeando con ella! ¡Mira! ¡Tenemos la décima manzana! ¡Nunca habrías podido encontrarla! ¿Cómo se atrevieron a burlarse de mí así? Así que no te enfades tanto con nosotros. Ni siquiera pueden imaginar lo que estoy dispuesta a hacer para castigarlos. Eso fue muy bajo de su parte. ¡Vamos! ¡No te enfades con nosotros! Estamos dispuestos a mostrarte algo. Así que corre detrás de nosotros. Pronto verás algo que no esperas. Estoy seguro de que te gustará lo que hemos preparado. ¡Pomni! ¡No te pongas triste! ¡Fue solo una broma! Estoy seguro de que en el futuro incluso te reirás de esta situación. ¡Pero por ahora! ¡Escúchanos! ¡Vamos a correr! ¡Te vamos a mostrar algo! ¡Ya no estoy segura de querer creerles! ¡Pero bueno! ¡Por supuesto! ¡Pronto verás algo increíble! Así que necesitamos correr a la... ¡Dios mío! ¿Me estás tomando el pelo? ¡Kaufmo está aquí y necesitamos huir urgentemente! ¡Vamos a ver lo que han preparado para mí! ¡Incluso me ha picado la curiosidad! Quizás haya algo realmente valioso por lo que vale la pena ir. Sí, solo ten cuidado. ¡Pomni! Aquí nos podrían estar esperando una gran cantidad de problemas con los que nos enfrentaremos. No me gustaría que resultaras herida. Hemos llegado detrás del escenario. Así que salgamos con cuidado. Veamos qué está pasando allí. ¡Kane! No estoy segura de que estemos seguros. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Necesitamos mirar a nuestro alrededor y entender qué está pasando aquí. No entiendo de dónde salió este horrible monstruo. ¿Qué hace aquí en absoluto? Tal vez estamos haciendo algo mal. ¡Salgamos rápido! ¡Vamos a ver qué son esos sonidos cerca! ¡Oh no! ¡Acabo de ver a Kaufmo! ¡Tengan cuidado! Pero tengo mucho miedo. Si acaso trata de salvarme. Es muy peligroso y puede hacer daño. Así que corramos. Si no podemos escondernos, estaremos en peligro. Estoy completamente de acuerdo con él. Así que no perdamos tiempo. No nos queda mucho. Seguro que algo no es del todo normal. Pero lo más importante es no relajarse bajo ninguna circunstancia. Tengo un muy mal presentimiento. ¡Jax! Creo que la única opción será trasladarnos a otra dimensión. Estoy observando al monstruo ahora. ¡Es impredecible! ¡Necesitamos correr urgentemente! Necesitamos encontrar un lugar donde podamos escondernos. Creo que debemos correr a la casa. ¿Cómo sucedió esto? No entiendo en qué momento nos encontramos en una situación tan horrible. Tal vez alguien tenga un plan para salir de aquí. Esa será la mejor decisión. Creo que todos también están de acuerdo con eso. De ninguna manera debemos permitir que ese monstruo nos ataque. ¡Excelente! Al final lo logramos. No puedo creerlo. Esto es una noticia increíblemente buena. Finalmente logramos volver a casa. Estoy seguro de que el problema está solo en eso. Estábamos en la playa esa vez y recuerdo que justo desde ese punto algo salió mal. ¡Sospecho que cometimos muchos errores! Ahora corramos rápidamente al lugar donde todo comenzó y entendamos con qué está relacionado. ¿Cuántas veces les dije que no me involucraran en sus historias? Ahora podríamos haber sufrido mucho. Ustedes no asumirían la responsabilidad porque para ustedes es terrible. Pero, Pumni, lo importante es que todo termine bien. Así que no te preocupes. Además, quería decirte que realmente me gustas. ¡No olvides eso! Para mí es muy importante. ¡Todavía no dejas de fastidiarla! ¡Ya hasta yo me río de tus bromas! Bueno, no nos distraigamos. Sí, realmente resultó ser muy divertido. No lo esperaba. Qué bueno que todo terminó justo así. A mí también me gustó esta aventura. Así que no puedo decir que algo salió mal. Ahora necesitamos estar en casa y mirar lo que nos rodea. ¡Propongo que nos vayamos a casa y no nos quedemos aquí más tiempo! Estoy seguro de que aún nos esperan muchas más nuevas aventuras. ¡Chax! Sugiero que ya vayamos terminando poco a poco. ¡Allí también está esa materia oscura que estaba en la otra dimensión! ¿Qué vamos a hacer con esto? Pomni, creo que no deberíamos preocuparnos demasiado. Todo estará bien. Pronto vendrán nuevas batallas que todos verán. Queridos espectadores, den like y suscríbanse al canal. Formen parte de nuestra gran familia. Muchas gracias por ver este video. Realmente es muy importante para nosotros. Estamos creados para traerles alegría. ¡Gracias!